¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwing.net, si quieres saber más, link en la descripción. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Podemos buscar más recursos? ¿Más comida? ¿Sabes? ¿Sabéis a qué me recuerda? ¿Sabéis a qué me recuerda este juego? Un juego un poco turbio, ¿no? Sobre un tío que en sus sueños... No sé qué historia... Bueno. Me recuerda mucho al apartado artístico a Cácerin, la verdad. Eh... ¿Qué me han preguntado? Algo sobre... ¿Cuánto tiempo crees que estaremos así? Ah, me refiero a nosotros aquí. ¿Cuánto falta para que vengan a buscarnos? ¿Habré que hacerlo antes o después? No, no hace falta. ¿Qué? Gana determinación. No, yo creía que lo ganara Yu. La colmena. ¿Qué borde? ¿Qué te pasa Yu? ¿Se ha enfadado? ¿Qué es eso? Me has cortado el rollo tú, chica. Borde. Comer. Comer. ¿Esto qué será? ¿Es una especie también de simulador de vida? Estoy buscando a ver qué hay, ¿vale? Sé que estará en la cama, pero... Consultar, a ver. Bueno. Estas islas flotantes son realmente algo. Sí. Nunca imaginé que nunca vería esto. Qué bonito, ¿no? La música me está volviendo loco, tío. Me encanta. ¿Pueden ducharse? Ay. Curar, no hace falta nada. Están a tope. Dormir. Escuchame, este juego es precioso, eh. Ya está. Ya está. Ya está, estamos hablando de una cosa. Ah, yo quería preguntar. Si podías cambiar el salón. Oh. ¿Vas estou colando todo el tiempo? Of course, lo he colando todo el tiempo. Gracias por agregar una otra cosa a mi mente. ¿Holda? ¿Te礙iste que me has pensado antes? ¿Sabes lo que? No, no había pensado sobre eso. Estoy intentando no pensar en el apiario, disfrutando lo que tenemos aquí, incluso si no hay mucho. ¿Crees que realmente que pueden venir y nos acompañar aquí? Si pudiéramos tomar el flow bridge aquí, entonces lo pueden. Pero no hay manera que pueden saber dónde estamos, ¿no? Yo corté la auto-nav, la astralock, incluso el lanzamiento fue todo manual. Solo digo, vamos preparar para el peor. En el peor de los casos, los mataré. ¿What? En el peor de los casos, me suicidaré. ¿Qué es esto, coño? ¿Qué respuestas son estas? No, suicidarte no. Ahí, lo cancelas en carencia. No tengas miedo, ven aquí, bebé. Oh, se viene. Ojito. Eh, 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 pero yo quiero ver qué viene después. Ahí está. ¿Puedo? Vale, creí que podía navegar aquí. Ah, pero tienen películas y todo. Ah, vale. Venga, hace muy buen tiempo, te puedes quedar si quieres. Ah, yo quiero ir con ella, ¿sabes? Me gusta mucho ir con you. Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? D Carmen. ¡Vamos! 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 Yo me quedaría en el nido con ellas. ¿Qué quieres que te diga? Yo me quedaría. ¿Podemos consultar esto otra vez? ¿Consultar? Comer no hace falta, ¿no? Bueno, como si yo... Ah, puedo mover rápido, sí. Vale, vámonos. Salir. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Qué bonita es yo, ¿eh? Muy bonita. Me he enamorado. Es mi wife. Espérate. ¿Pues se derrapaba? Ah, sí. Tío, es que a veces el control... No lo domino. Hay que ir a buscar que miel sanas. Aquí hay cositas. Mira, mira, mira. Aquí hay cositas. Terremoto. ¿Qué ha pasado? Aún no veo el concepto RPG, ¿eh? No sé si hay peleas. Hostia, se ha fragmentado todo. Ah, estamos en una isla flotante nosotros. Hostia, es la casa. Hostia, es la casa, chaval. ¿Está terminada? Parece que... ¿Algo se rompió? No, no, no creo que lo. Sí, eso creo. No. Está mal traducido eso. Bueno, excepto... Creo que nos hemos quedado sin nido. No está perdido del todo. No está perdido del todo. Positivismo. No está perdido del todo. No está perdido del todo. Bueno, 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 es un poco. Mira, podemos siempre buscar el islet. Tentar encontrar un camino para llegar al otro lado. Como... No sé. Una ropa. Un jetpack. Un zapato de montaña. Nada. Zapato con mallas. Si no encontramos nada. No quiero quedarme aquí para siempre. No quiero estar aquí. Eso suena. Me tampoco. Por eso tenemos que encontrar algo. Ok. Logra desbloqueado. Blastitos Blostos. No entiendo el logro. No entendemos nada. ¿Qué es esto? Yo, uh... Creo que encontré algo. ¿Huh? ¡Oh! Me llame crazy. Pero esto parece como un bluestro... ¿Blasdito? Sí. Parece como un puente de flujo. Es un poco como el que nos llevamos para llegar aquí. Pero... ¿un pequeño? No que yo sepa, porque no Tiene lógica Hombre que coño, hay que explorar hijo, espera Vamos o que Vale, ¿dónde estamos? Tendremos algún tipo de minimapa ¡Ey, un bichito! A lo mejor ni siquiera lo sabe, a lo mejor es por falta de higiene Escucha, pero no No habrá ningún tipo de combate, ¿no? Acariciar Qué bonito Qué bonito, ¿no? Qué chulada, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pimienta cajabel Hay mierda Si hay una forma de comprobarlo, pruébalas Hay una forma de comprobarlo, pruébalas Mmm, está probando ella Está probando ella No lo hiciste Venga, probálo Estoy segura de que lo amas Mmm Oh, sí Eso es probado Lightweight Vamos a ir, vamos a elegir No estoy seguro de que estos van bien con los apeldoos Pero donde hay una comida, hay un camino ¿Sabes lo que no va bien con los apeldoos? Apeldoos Ah, pues pimienta cajabel, nuevo ítem, ¿no? Qué guapo, tío ¿Y esto qué será? Es como un reactor o algo, ¿no? Lo que echo en falta aquí es como un minimapa Bueno, no sé si hará falta un minimapa ¡Ey, esto es nuevo! Ah, no, son manzanas Tengo un enorme, igual que yo A ver qué hay por aquí Aquí hay algo, eh, brillando Ah, vale, nada ¿Más manzanitas? Miel sanas Bueno, ya he dado manzanas Pimienta Otro lagartito Qué bonito, tío Acariciar Hola, bebé Qué chulada, ¿no? Vale, ¿cuál es el objetivo? Supongo que hay que coger Pero si tenemos la casa reventada ¿Qué es lo que tenemos que buscar, tío? Vamos por aquí arriba, a ver Esto es otro puente A ver, vamos por el otro puente Ey, un momento Ah, estoy a lo cojino ¿No? Me gustaría poder mover la cámara mientras me deslizo, tío Sería bastante productivo Supongo que hay que explorar, ¿no? Hasta que encontrar algo Está bastante bonito el juego Es una experiencia muy chula Y en cooperativo tiene que ser muy bonito, eh Es corrupción ¿La corrupción del Terraria? ¿El Crimson? ¿Qué es esto? ¿Tienes alguna idea de lo que está debajo de nuestros pies, señor geológico? Soy biólogo, la verdad es que no Soy biólogo ¿No es la misma cosa? Biología, la vivienda Geología, las rocas ¿Y qué te hace pensar que esto no es vivienda? No Se ve como una depoción de ropa Alguna especie de ropa Y parece que este tipo de ropa es particularmente sensitivo para fluir ¿Qué? ¿Puedo cogerlo? ¡Oh! Hay vegetación adentro Probablemente se deslizó Buena cosa que llegamos de este camino ¿Puedo cogerlo? ¡Y se aparta de mí! Parece que el ropa se formó en un grado mayor Esto es tan lento Óxido bruto Pero que nido, chicos, si se nos ha ido a la mierda De verdad que mover la cámara mientras te deslizas sería bastante óptimo, tío ¡Uf! Porque puedes derrapar, pero... Me molaría poder ver a dónde quieres dirigirte ¡Bomba! Voy a coger bastante o todo lo que pueda coger Bueno, simplemente habrá que dominar el viaje este Para que era el rayo ese de azul, tío Ya no me acuerdo Otro puente de onda, ¿dónde? Ah, este Yo pensé que habrían combates Pero no, parece que simplemente una... Es como un simulador de vida en el espacio, ¿no? O en un planeta remoto No deberíamos encontrar la nesta si continuamos a ir al norte Explítenme cómo sabes cuál es el norte En este planeta Uh... No deberíamos encontrar la nesta si continuamos adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy bonita las interacciones entre ellos dos Se nota muy vivo O sea, lo noto muy vivo, tío La interacción entre los dos ¿Ese puente? A verlo Igual puede ser ese, ¿eh? Yo voy con Yu siempre, ¿eh? Si queréis que utilice al otro No Me gusta mucho Yu Muy linda Voy a pegar unas manzanitas por aquí Ay, perdón, me he equivocado Creí que era manzana Y es para mí ahí hay la... ¿Qué es eso del fondo? Si, 150% Eso aumenta a 150% Precisamente Un gran misterio de la ciencia moderna Estás pegando mi pierna, ¿no? Quizás Pero una vez tengas un sabor de mi salada de boba Te olvidarás todo No es de boba ¿Y esa estructura? ¿Cómo llegó a ella? A ver, ¿se puede llegar allí? ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! No te preocupes Un gran bug como tú Coño, pensé que era un lagarto de los de antes Pero no ¿Qué es esto, loco? Parece una cucaracha, tío No me gustas ¿Puedo subir por aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué es esto? Altracidad sísmica El óxido S Bueno, cualquiera de las dos cosas puede ser La razón ¿Y esto qué es? Mira, hay como un monitor aquí ¿Puedo interactuar con él? No puedo, ¿no? No, no puedo Los rastros de onda estos Te llevan a sitios, creo Bueno, recargan algo Pero no sé muy bien el qué Ah, venimos aquí Vale, pues voy al de arriba ¿Ves? Eso arriba a la izquierda ¿Qué es exactamente? Es muy satisfactorio deslizarse, ¿eh? Lo voy a decir todo el vídeo Vale, pero Tiene que estar reventada, ¿no? ¡Wow! 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 No hay manera de que esta cosa esté volando de nuevo Se le ha roto el ala y todo Se le ha roto el ala y todo Se le ha roto el ala y todo Bueno, quizás Pero no este El dos ojo están deslizados Los propelos se fueron deslizados Y no estoy even done Checking the inside No estamos realmente planeando On leaving, ¿verdad? No tenemos realmente otro lugar Para ir, por lo tanto Estoy cansada ¿Por qué siempre estamos tan deslizados? Abrázalo, coño ¿Por qué estás ríe, loco? ¿Por qué estás ríe? Espérate Decidimos que escaparon de la colmena Lo que aparentemente no se ha logrado hacer antes de nosotros Voy a contarlo Me encanta su optimismo, realmente Me encanta su optimismo, realmente Comeré la boca, tío ¿Qué dijiste que este planeta se llamó de nuevo? Source Source El comienzo de algo Parece que es Hombre, me encanta mucho su personalidad La de él Es muy optimista, ¿no? A ver, ahí va Pero Ju es muy bonita Hostia, se viene Nos ha cortado el rollo Nos ha cortado el rollo, tío Hostia, está todo hecho un desastre Bueno, desastre Libros por el suelo, poco más, ¿sabes? No se ha roto nada, estamos bien Vaya por Dios Cocinar, comer No tengo mucha hambre No pensaba que escuchara que te diga eso en toda mi vida Supongo que mi corazón tiene una conexión profunda con la condición de nesta ¿Quieres cerrar un poco? No No, mañana No me siento suficiente suficiente Ahora mismo Wow Estas isladas flotantes son realmente algo Sí Qué bonito, tío La verdad que la experiencia del juego es muy satisfactoria Es muy chill Claro, yo al ver el RPG ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? La pimienta Es solo un sueño Buah, es parálisis del sueño. Ha podido ser, conozco esa sensación. Si, me pasa eso, eh. Sí, en mi cuello. ¿Qué fue eso? No sé, me llamaba la bola, porque a veces me sentía que una gran bola me rompió. Oh, no, eso no sucedió a mí. No te esperaría. Para mí, se resuelvió a la casa cuando me quedé. Para ti, puede ser relacionado con la nesta. Pero no quiero dejar la nesta. Eso no es lo que quería. Sí, pues, si se fijas en la nesta, lo que se fijas en la nesta. Es decir, hay algo en eso. Tienes que estar viajando en esta cosa por años. Yo creo que estás contento de verlo en esta situación. No es mentira. ¿Tú significa que si nos fijamos la nesta, esto se va a pasar? Puede. Por lo que si acuerdas, la nesta se fijará. Sí. Bueno, espero que eventualmente encontremos las partes perdidas. Así que también puedo estar fijada. Trabajo 2. Eso es como una sincronía entre ambos. ¿No? La relación o algo así. A mí eso me ha pasado de... Bueno, me ha pasado muchas veces de adolescente. Se llama parálisis del sueño. En el que estás en un estado de semi-conciencia, ¿vale? No estás ni dormido ni despierto. Puedes escuchar y ver lo que ocurre, pero no puedes moverte, tío. Porque tu cuerpo está dormido. Es bastante turbio. Bien. Ahora podemos ver mucho más claro. Sí. No estamos ahí todavía, pero... Eso debería hacer el truco para ahora. Ahora solo tenemos que descubrir cómo elevar el nesta. El tracto globo probablemente se ha hecho cargando. Vamos a traerlo fuera. ¿Crees que será suficiente para levantarlo? Espero. Porque no tengo idea de qué más podemos hacer. El tracto globo. A ver. Pues les ha quedado bonito, ¿eh? Lo ha arreglado en nada. Grande, coño. ¿Dónde están? Ah, mira. Ah, ya lo han hecho. Ah, ya lo han hecho. Ah, ya lo han hecho. ¿Qué? Ah, no. No, no, no. No puedes acostumbrarlo. Vamos a sacar el nesta de esta crevasa. No quiero acostumbrarlo. A ver. Ah, vale. ¿Qué es lo del tracto globo? A ver Botiquín Más 300 de vida Aquí se acaban nuestras reservas ¿Vamos a pelear ahora? ¿A dar combates? Tengo curiosidad por salir combates Buah, qué chulada, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el problema? Así no funcionan las cosas Entonces te van a coger una pierna así ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Qué dices, loco? Este tío está cachota como un mono, ¿eh? Yo lo voy a dejar por aquí, chavales. Me ha gustado mucho lo que he visto, ¿eh? Me ha gustado mucho. Quizá ha hecho en falta... Ahí va. ¿Listo? De free, ¿sabes? Pues perfecto, la verdad, muy bonito. Creo que si no haces nada, hacen cosillas entre ellos. A ver si van a la cama. Vale, estoy diciendo que quizá ha hecho en falta. Bueno, es que el RPG no sé muy bien. La etiqueta RPG ¿a qué hace alusión? Porque no hay combates realmente. O al menos no los hemos visto por ahora. Todo lo demás me ha encantado. El aspecto artístico, el narrativo, la interacción entre los dos personajes. Ay, mira, se echan en el suelo. El movimiento... No sé. Y se levantan. Antes de moverse. Qué guay, la verdad. Está muy bien hecho, tío. Yo supongo que será una especie de aventura interactiva, ¿no? El que tienes que ir recorriendo los pasos, las misiones que te va mandando con respecto a tu supervivencia. Otro besito. Hasta llegar al final. ¿Y el nido? Ah, está ahí atrás. Espero que os haya gustado. Lo tenéis en Steam. Si no, lo tenéis en el enlace de Kingwing también. Consultadlo, buscadlo. Lo podéis jugar en cooperativo. Y puede ser una buena experiencia jugarlo en cooperativo. Que cada uno adopte un rol, ¿sabes? Está muy bien. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao. Chao.